Yo no tengo por qué juzgarme, yo soy una persona inocente de los que me están acusando. Yo no tengo nada que ver con la muerte de Luxinger Macay, siempre lo ha dicho. Fueron las palabras de la machi Francisca Linconao hacia el Tribunal de Temuco. Este lunes la autoridad ancestral compareció ante la justicia en una audiencia de revisión de medidas cautelares, que finalizó luego que los jueces decidieran dejar a la machi con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Linconao reiteró su inocencia y apuntó sus críticas contra la familia Luxinger. Ellos están perdiendo tiempo conmigo, porque ellos mismos no se investigan con los familiares que estaban peleando después de la muerte de su mamá Jorge Andrés de una semana, estaba peleando con su tío, que investiguen a su familia, no a mí. Desde las 20 horas y hasta las 8 horas del día siguiente, la machi Francisca deberá permanecer en su domicilio. A juicio de dirigentes Mapuche, las constantes citaciones a la justicia obedecen a una persecución política y racismo. Por lo anterior, Linconao solicitó una audiencia con el Papa para este miércoles. Yo también rezo, entonces él tiene que escucharme y él tiene que intervenir por una machi que lo están involucrando con una muerte de Luxinger Macay. Yo soy una persona inocente, miles de veces le ha dicho. Es lo que nosotros hemos venido denunciando durante todo este proceso, que hay una arbitrariedad, que hay medidas que tienen que ver con racismo y persecución política hacia la machi. El origen de esto para nosotros siempre ha sido la demanda que ella realizó al latifundista Alejandro Taladriz. Desde la defensa, junto con considerar inapropiada la medida cautelar, ratifican la inocencia de su representada, señalando que el Ministerio Público debe abrir nuevas líneas investigativas para esclarecer un hecho del que ya se cumplieron cinco años. Existen otras líneas de investigación que ha sostenido la policía que no se han cerrado en torno a cómo pudieron haber ocurrido esos hechos. Entendemos que desde este punto de vista no se ha cerrado todavía esas otras líneas de investigación y lo cual implica que necesariamente hay otras tesis y que la Fiscalía todavía no ha cerrado. A la audiencia comparecieron de manera voluntaria otros 12 comuneros mapuche. Se trata de Aurelio y Eliseo Catrilafe, quienes deberán esperar el segundo juicio oral en su contra con arresto domiciliario total. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio Público no entregó su versión respecto a un caso por el que aún existen cinco órdenes de detención pendientes.